La pobreza Nos enseña tantas cosas Pero si pobres nacimos Aprendimos a sufrir El sudor De nuestra frente lo demuestra Sin tener una esperanza Que nos quite de vivir Pero somos Más felices que los ricos Dios nos cubre con su manto Y nos llena de valor Nuestra herencia Es luchar por nuestra vida Nada más con la esperanza Y la bendición de Dios La esperanza de los pobres No se acaba Porque un pobre solo es pobre De riquezas y de amor Pero somos los más nobles Y más buenos Porque estamos más cerquita De la mano del Señor De la mano del Señor Pero somos más felices que los ricos Dios nos cubre con su manto Y nos llena de valor Nuestra herencia es luchar por nuestra vida Nada más con la esperanza y la bendición de Dios La esperanza de los pobres no se acaba Porque un pobre solo es pobre de riquezas y de amor Pero somos los más nobles y más buenos Porque estamos más cerquita de la mano del Señor La esperanza de los pobres Es estar cerca de Dios La esperanza de los pobres no se acaba Gracias por ver el video